Gracias por estar con nosotros y queremos conocer porque ya una vez estuvieron acá en la revista, tuvieron su espacio y lo quieren retomar toda vez que los temas de seguro, pues muchas veces las personas quieren saber más, pero quizás no tienen ese canal tan directo como lo es la televisión para acceder a ello. Bienvenida la Máster Isabel, que ha estado con nosotros también con la celebración de los 30 años en antena, pero llega hoy en calidad de invitada directamente de la empresa y también la bienvenida para Alexis. Bueno, sí, felices de estar de nuevo en CNC y pertenecemos a la empresa de seguro, como explicabas, la empresa de seguro que pertenece al grupo caudal adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios. Aquí estamos fundados el 22 de diciembre del 78, por tanto ya ves que estamos cumpliendo 44 años. Así es. El próximo diciembre y la intención es esa, de llevar el seguro a toda la población, a toda la parte agropecuaria, porque bueno, tenemos una gran gama de seguros, líneas de seguros, incluidas en los grupos de bienes a la población, seguros agropecuarios y seguros personales, los cuales ya estaríamos dando en próximos programas aquí. Qué bien. Pues entonces quisiera conversar igualmente con Alexis, en su condición de subdirector de la empresa, de la estructura organizacional que tienen, con qué personal cuenta la empresa para poder suplir la gran demanda, imagino que hay de seguros por parte de nuestra población. Bueno, reiterar el saludo a nuestro querido pueblo de Granma. Bueno, explicarle, nuestra UAB, que pertenece a una empresa nacional, tiene 54 trabajadores, tenemos una de las redes de agentes más grandes de Cuba, con más de 300 agentes. O sea, el agente de seguros es el intermediario que hay entre la empresa y el cliente, es quien se encarga de vender los seguros y al mismo tiempo de tramitar todas las preocupaciones de los clientes, cuando tiene alguna indemnización. Y hoy nosotros contamos con una red bastante poderosa. En cada municipio hoy tenemos un jefe, un especialista principal, que es el jefe de la oficina de venta, que atiende esa red de gente. Y en la oficina provincial, pues es donde se concreta ya, o sea, se materializa en los ingresos y es donde se hacen las indemnizaciones. Como le decía Isabel, nosotros hoy tenemos más de 60 líneas de seguro. O sea, hoy prácticamente tenemos seguro para todo lo que la población lo necesita, tanto seguros personales, seguros de bienes. Hoy tenemos recientemente un seguro para los choferes profesionales, que es obligatorio de cumplimiento, o sea, es un decreto ley. Por lo tanto, es obligatorio que cada chofer profesional hoy tenga su seguro, ya sea estatal o sea privado. Y la empresa está trabajando en nuevos productos que van dando respuesta a todas las modificaciones que se van haciendo en el escenario económico nuestro. Qué bien. Entonces quisiera volver con Isabel para que me hable de modo general. ¿Qué ventaja tiene tener un seguro? Porque muchas personas quizás lo desconocen y de ahí, pues, entonces no buscan los servicios de la empresa. La ventaja es tener asegurado todos sus bienes. La ventaja le permite que en caso de algún siniestro, algún accidente o daño meteorológico, por ejemplo, pues no tenga a merced del destino esa economía, sino que el seguro va a resarcir en caso de daños. Va a indemnizar a estas personas, o en otras ocasiones terceras personas, le va a indemnizar por estos daños. indemnizar es pagarle a esa persona que confió en la escena, que confió, puso su economía anteriormente en nosotros, pues pagarle por esos daños. Pongamos un ejemplo puntual, bien rapidito. Por ejemplo, yo abono mensualmente una cantidad de dinero, estoy asegurando un automóvil, por ejemplo. ¿Cómo sería en este caso? Así mismo. Si usted no es culpable del accidente, porque ante todo somos prevención. El seguro es prevención. Usted no debe hacer lo que no debe hacer, porque no está establecido en ley y de forma general. Y nosotros, en ese caso, el cliente no es culpable de ese accidente, pues indemnizamos los daños en cuanto a tasaciones que se hacen del mismo, de estos daños, pero también el auto puede ser baja técnica. Y existe la reposición en el seguro de un auto por esto, en caso de crisis, con condiciones similares. Perfecto. Así que es una gran ventaja tener un seguro, no solamente en este objeto, sino en otros aspectos, como ya decía Alexis, 60 variedades de seguros y hay proyecciones de nuevos seguros también. Sí, tenemos proyecciones de nuevos seguros. Bien, el seguro ahora, a partir de este tiempo de pandemia, sobre todo, viene el seguro de... Lo vamos a llamar reverdecen, porque es más bien para el sector agropecuario. Todas estas personas que están adquiriendo tierra, que tenemos la necesidad de que se siembre, porque es, como decimos, el plato que se lleva a la mesa, pues que tengan todos estos bienes agropecuarios asegurados. También tenemos seguro para la... porque es nuevo, es la cesantía. Y estamos hablando de un seguro más bien para los trabajadores. Y pongo el ejemplo, en la misma... el periodo de pandemia, había... las empresas llegan a no trabajar el personal de trabajo y, bueno, en ocasiones, pues no cobraban ya pasado un tiempo. Se decía, vamos a pagarle hasta aquí. En el caso de esto, pues, la entidad haría el seguro para sus trabajadores, quizás también los trabajadores, tienen que aportar para esto. Claro que sí. Por si ocurre algo, tener entonces un respaldo económico durante algún tiempo así. Qué bien. Entonces, todo ventaja por la parte del seguro. Muchísimas gracias a Isabel, también a Alexis. Gracias a usted. Estaremos próximamente dando ciclos a través de la revista, explicando cada seguro en qué consiste, las ventajas, cómo accederá él, pero es parte de esta intención de la ESEN a partir de esta emisión de frecuencias. Muchas gracias a ambos nuevamente. Gracias. A usted una pausa y luego estaremos conociendo cómo se prepara el Parque del Museo Ñeco López para celebrar un aniversario más del asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayama.